¡Eso! 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 ¡Luz, Luz, Luz! ¡Luz! 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 ¡Luz, Luz! ¡Maldego! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, acción! ¡Gol! ¡Ya! ¡El Miguel! ¡Mora! ¡Cada! ¡Me quejo! ¡Cada! ¡Ahora! ¡Cada! ¡Cada! ¡Bien! ¡Mira el tequilo! ¡Bien, te quito! ¡Que me ganamos! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Sale, sale, sale! ¡No quiero, no quiero! ¡Vamos, vamos, Juan Carlos! ¡Vamos, vamos, Juan Carlos! ¡A la niña! ¡A punto, la niña! ¡A la fecha! ¡No! ¡Están partidos! ¡Se travisen ahí! ¡Se travisen ahí! ¡Quién es a la izquierda! ¡Vamos, vamos, Juan Carlos! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, sale, sale! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Mira, Chino! ¡Este es Rafa! ¡Esa es Chino! ¡Muy bien dicho! ¡Tantilo Marcelo! ¡Mire cómo se parte! ¡La distancia! ¡Sabe la línea! ¡La empresa! ¡Chino! ¡No lo dejes pensar! ¡Eso es! ¡No lo dejes pensar! ¡Vamos! 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 ¡Ya te voy a ir allá! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Igualito a la que no coge! ¡El mismo criterio! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, Carlos!